Queridos amigos, ¿cómo les va? Saludos, besos y abrazos para todos. Aquí estamos en el programa de El Magazo Melín presenta en Magazine Network, mi canal de YouTube. Bienvenidos Gerardo Melín. Vamos a platicar sobre el abierto de Australia, el primer Grand Slam del año del tenis. Ya sabemos qué pasó con Novak Djokovic, deportado, no va a poder defender su título, tendremos entonces nuevo campeón. Nadie está por encima de las leyes, de las reglas de un país. Acompáñenme a conocer a los cabezas de serie, a los grandes favoritos para ganar este certamen. Suscríbanse, activen la campana, tenemos un montón de contenido. Vamos a ver. Vamos a comenzar con las mujeres como debe ser Ashley Barty, la australiana, actual número uno del mundo. Ganó Roland Garros en el 2019 y el año pasado conquistó Wimbledon. Está cobijada por su gente. Harina Zabalenka, la bielorrusa, en el 2021 fue semifinalista en Wimbledon y en el abierto de los Estados Unidos. Garbine Mugorosa, la española de 28 años. En el 2017 fue número uno del mundo. Tiene dos títulos de Grand Slam, Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017. En el 2020 perdió la final en Australia ante la estadounidense Sofía Kenin. Bárbara Kleshikova, la checa, conquistó el año pasado el Roland Garros. María Sakari, la griega, tiene 26 años. Un título en la WTA, conquistó Marruecos. Y démosle cabida también a Naomi Osaka, sembrada número 13. A ver, en el ranking mundial aparece en el lugar 14. La japonesa defiende su título. Osaka ganó también el abierto de Australia en el 2019. Vayamos ahora con los hombres. Ante la no participación de Novak Djokovic, el campeón defensor, queda el asunto así. Andrei Rublev, el ruso, a sus 24 años ya compite en las grandes ligas del tenis oro en dobles mixtos en los olímpicos de Tokio. Daniel Medvedev, el ruso, fue finalista el año pasado en este torneo. Perdió con Djokovic. Ganó en el 2021 el US Open. Alexander Zverev, el alemán, ha ganado en su carrera más de 30 millones de dólares. 24 años este muchacho. Su mejor resultado, la final del abierto de los Estados Unidos en el 2020, que perdió con el austriaco Dominic Thiem. Stefano Sitsipas, el griego, 23 años, recio tenista. Cayó en la final de Roland Garroa el año pasado ante Djokovic. Rafael Nadal, el español, uno de los consentidos de la afición en todo el mundo del tenis. 20 títulos de Grand Slam, 125 millones de dólares ganados en su carrera. En el 2009 ganó el abierto de Australia, 13 veces campeón del Roland Garroa. Dejen sus comentarios, quiénes son sus favoritos. Nos vamos a encontrar muy pronto. Suscríbanse a Magazine Network, activen la campana y disfruten de todo el contenido. Cuídense mucho, besos y abrazos para todos. Saludos. ¡Gracias!